Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Como ya os comenté ayer, el vídeo de hoy va a ser un tanto diferente. No vamos a ver las tres acciones diarias, sino que vamos a hacer un repaso de todos los índices que analizamos los domingos y de los activos que tenemos incluidos en la misma lista. ¿Por qué? Pues porque vamos a estar una semana sin vernos y creo que es muy importante, dada la situación en la que nos encontramos ahora mismo en los mercados, pues ver qué podemos esperar, en qué situación estamos y ver si quizás veremos ese rebote, si no veremos ese rebote o qué puede acabar pasando. Antes de comenzar con el vídeo tenemos que comentar algunas novedades que tendremos a la vuelta. Lo primero es que vamos a reestructurar las acciones que analizamos a diario. Ahora mismo sigo alrededor de unas 40 acciones y de esas 40 acciones voy viendo cuáles encuentran una situación más o menos interesante si son las que traigo cada día. Vamos a reducir esa lista de 40 acciones a 20 acciones. Ya tengo elegidas 15 acciones que, como he podido ver a través de las estadísticas de YouTube, son las acciones que más intereses causan porque son las que más visualizaciones tienen. Y luego va a haber otras 5 acciones que las vais a elegir vosotros. Veremos a través del canal de Telegram cómo elegimos esas 5 acciones. Va a ser seguramente una encuesta. Lo que no sé es si directamente me diréis vuestras acciones o os propondré una lista de las acciones que piense que os pueden resultar interesantes. Y vosotros tendréis que elegir cuáles son esas 5 acciones que vamos a añadir a los análisis diarios. Lo tendremos que ir siguiendo en el canal de Telegram. Así que suscribiros todos al canal de Telegram y todavía no estáis suscritos. Seguid el canal porque es totalmente gratis y además vais a estar el día. Y además es donde puede que a lo mejor vaya comentando algo durante todos estos días o semanas que no vamos a publicar vídeos nuevos. Otra de las novedades que vamos a traer a la vuelta van a ser nuevas secciones que tendremos en el canal. He pensado que va a resultar bastante interesante hacer vídeos especiales. No sé, será una vez a la semana analizando a fondo algunas acciones. Es decir, en vez de analizar una acción en 3 minutos o en 4 minutos, como hacemos ahora mismo, puedes analizarla un poquito más a fondo. Verla más en el corto plazo, en el medio plazo y en el largo plazo. En vez de coger solo el gráfico diario, pues quizás ver otro tipo de gráficos más amplios en el tiempo para tener una perspectiva más amplia. Esto no lo haremos evidentemente todos los días, pero sí que es verdad que a lo mejor una vez a la semana analizar alguna acción puede resultar bastante interesante. Otra de las novedades también es que vamos a reestructurar seguramente el vídeo del resumen semanal. Va a haber alguna sección que quizás la quitemos. Otras secciones quizás os preguntaré si queréis que las quite o no las quite. Ya sabéis que va a ser todo. Podríamos decir a vuestro anteojo, os lo voy a preguntar todo para que no haga un cambio y que luego a vosotros no os guste. Es decir, os voy a consultar antes, que lo haremos también a través del canal de Telegram. Y si os parece correcto, pues haremos esos cambios. Y la última de las novedades, que no tengo demasiado claro, pero ya os lo anticipo, es la opción de hacer directos. No he hecho nunca directos, pero a lo mejor puede resultar interesante hacer algún directo de vez en cuando. La duda que tengo es que a lo mejor hagamos un directo y que no pueda estar mucha gente en el directo. Por lo tanto, también os preguntan en el canal de Telegram si os parece interesante la opción de hacer directos. Y si sale que sí, pues posteriormente veremos a ver qué día de la semana puede resultar más interesante para que podamos estar el mayor número posible de gente y la verdad que pueda ser un poquito más interesante este directo. ¿Qué trataremos en el directo? Pues analizaremos las acciones que me pidéis, trataremos los temas que están en el día a día, os daré mi opinión de en qué situación nos encontramos ahora mismo. Va a ser seguramente un directo que sea muy abierto. Y a través de los comentarios, pues vosotros me iréis más o menos guiando de qué queréis que hablemos, aparte de analizar las acciones que dejaremos un ratito de ese directo para analizarlas. No va a ser todas las semanas, porque no tengo tiempo para hacer un directo todas las semanas, pero sí que sería interesante quizás empezar haciendo directos una vez al mes y ver si tiene proyección, si la gente lo sigue, pues quizás aumentar el número de directos que haremos al mes. Así que bueno, para empezar, me podéis dejar en los comentarios las opiniones que tengáis de todo esto. Si tenéis alguna sugerencia de algo que queréis que cambiemos dentro del canal o alguna sección nueva que os gustaría que tuviésemos, ya sabéis que yo estoy totalmente abierto a todo lo que vosotros me propongáis y si es interesante, pues lo vamos a ir añadiendo. Al igual que hace un par de semanas añadíamos todos esos activos en los vídeos de los resúmenes semanales, porque sí que es verdad que es bastante interesante. Y me dijisteis que os parecía buena idea y lo hemos añadido. Así que vamos a seguir en esa túnica. Y ya no me enrollo más y vamos a ver esos índices en qué situación se encuentran. Vamos a tener que tener en cuenta que solo vamos a ver el IBEX y el DAX a cierre de hoy, jueves, mientras que el resto de índices y activos los vamos a ver a cierre del miércoles. Ahora mismo parece que no está cambiando demasiado la situación en Estados Unidos y en el resto de activos, así como tampoco nos va a desvirtuar demasiado los gráficos. Así que venga, vamos a leer. Bien, pues vamos a comenzar con el análisis de los índices. Vamos a comenzar por el IBEX 35. Quizás la clave de todos los índices la podemos encontrar en el SP500, porque creo que, como veréis luego, es el que va a llevar quizás, o va a ser esa punta de lanza de los mercados y quizás nos va a anticipar lo que puede acabar pasando. Vamos a ver qué pasó en el año 2007, antes de comenzar la parte más negativa de los mercados, y vamos a ver cómo puede cuadrar perfectamente con lo que estamos viendo ahora mismo, con estas caídas, con un nuevo impulso de nuevo hasta la zona de máximos y que luego ya empiece lo que ninguno queremos ver. Y bien, vamos a comenzar con el IBEX 35. La verdad que está siendo sorprendente lo bien que está aguantando. Hoy hemos visto una subida del 1%, lo está haciendo muy bien y bien apoyado principalmente con que el sector bancario lo está haciendo de forma espectacular. Hoy, por ejemplo, en el Santander hemos visto una subida muy fuerte, creo que ha cerrado alrededor del 4,5% de subida, así que es verdad que hoy empezaba el programa de recompras, acciones que eso hace siempre que suban las acciones, pero es impresionante lo bien que se está comportando. De ahí que no hayamos visto quizás tocar esa media móvil de 200 sesiones, que poníamos de objetivo si perdía la media de 70, y que como veremos en otros índices perdieron ese primer soporte que poníamos y se han ido a alcanzar ese segundo soporte desde el que están intentando rebotar ahora mismo. En el caso del IBEX 35, pues vemos que se ha frenado en esa zona de los 9.300 puntos la caída y hemos rebotado. Hoy lo ha hecho muy bien con bastante volumen. Esto que indica que si todo sigue así, podríamos continuar con el rebote. ¿Hasta dónde? Pues como mínimo hasta la zona de los 9.500 puntos. Si supera esa zona, ¿dónde nos iríamos? Pues ojo porque podríamos volver hasta ese objetivo en el gap que tenemos pendiente de cerrar ahora mismo. Creo que superar los 9.500 puntos y mantenernos por encima de esa zona sería muy positivo una señal de fortaleza y que daría continuidad quizás a esa directriz alcista que podríamos estar viendo desde el mes de agosto. Por lo tanto, pues bueno, la situación del IBEX 35 la verdad que pinta mucho mejor que en cualquiera de los otros índices que están ahora mismo en una zona crítica. ¿Qué podría pasar si ahora vemos un pequeño rebote en los mercados y luego empiezan a caer? Pues que quizás ahí es cuando el IBEX 35 se comporte peor. ¿Por qué? Pues porque todavía no ha entrado con fuerza la oferta. ¿Dónde nos podríamos ir? Pues como decimos, hasta esa media móvil de 200 sesiones. Mientras no pierda la media móvil de 200 sesiones, podríamos pensar que la sangre no llega al río y que podríamos seguir con ese objetivo en el gráfico por encima de la zona de los 9.700 puntos y cerrar ese gap que tenemos pendiente desde el año 2020 en el gráfico. Fijaros, vamos a verlo en un gráfico semanal. Todavía está pendiente y es donde pondríamos el objetivo en caso de ver esa última subida, superando sus 9.500 puntos y alcanzando nuevo los máximos que hemos visto durante este año. Vamos a continuar con el DAX. Fijaros cómo en el DAX poníamos la primera zona de soporte en la media móvil de 200 sesiones que es donde cerró la semana pasada. Fijaros cómo intentaba rebotar desde esa zona pero ya el lunes vimos de nuevo cómo la perdía, la media móvil de 200 sesiones. Eso que nos hacía pensar que nos iríamos hasta la siguiente zona de soporte. ¿Dónde la situábamos? Pues en el gráfico semanal decíamos que se encontraba en la media de 70 sesiones. Fijaros cómo llegó justamente hasta ella y desde ella es donde ha rebotado. El mínimo fue los 15.138 y en la media de 70 estaba los 15.144. Desde ahí ha empezado a rebotar la cotización del DAX. Que damos continuidad al rebote, ¿hasta dónde podríamos llegar? Pues como mínimo hasta esa media móvil de 200 sesiones. Y si da continuidad a la subida, pues no habría que descartar. Vamos a ponerlo que nos vayamos hasta esa media móvil de 70 sesiones de nuevo en el gráfico. Como ya veíamos anteriormente, la señal de que volveremos a esa zona de máximos que veíamos en julio, ¿dónde va a estar? En sí consigue superar la media móvil de 70 sesiones y consigue consolidarla. Ahí ya tendríamos una señal clarísima de fortaleza y nos iríamos hasta esa zona. ¿Dónde está el problema? Pues que como ahora veremos en el SP500, es posible que aunque ahora veamos un primer rebote, luego veamos nuevas caídas. Es decir, puede que no sea una recuperación totalmente en V antes de volver a esa zona de máximos si volvemos. Por lo tanto, puede que si luego vemos nuevas caídas después de ver el rebote, que parece que se están ahora mismo cuajando en las bolsas, podríamos incluso llegar a perder los mínimos que veíamos en la sesión de hoy, hacer pensar que ya nos vamos a ir a los infiernos, resaltar los stop loss, y eso haría caer a la cotización en un primer momento, desde la zona actual hasta la zona de los 15.000 puntos. Y la verdad que me quedan muchas dudas en el DAX, porque si lo vemos en gráfico semanal, que se pare la zona de los 15.000 puntos, pues bueno, podría cuadrar con este movimiento lateral, pero ojito porque el DAX lo está haciendo verdaderamente mal en las últimas semanas. Fijaros cómo lleva bastante tiempo alejándose de esa zona de máximos y teníamos esa divergencia clara en el gráfico. Por lo tanto, como se caliente, cuidado, no volvamos hasta los mínimos, la zona de mínimos que teníamos en marzo de 2023, alrededor de los 14.500 a 14.600 puntos. Por lo tanto, pues bueno, esta es la situación que tenemos en el DAX. Ahora que apunta que veremos si se rebote ha tocado esa zona de la media de 70 sesiones, tenía que rebotar desde ella, sí o sí, porque era un soporte muy importante y sería totalmente catastrófico que de primeras lo perdiese. La duda, ¿dónde va a estar? En el rebote que veremos ahora. A ver si va a ser ya el rebote definitivo para volver a máximos o si va a ser un rebote tímido hasta la media de 200, la zona de los 15.500 puntos, aumentar la volatilidad, empezaremos a ver caídas fuertes y subidas fuertes y ahí es cuando hagan perder la pista a los inversores de que pueda jugar pasando y verse a subida más fuerte en el índice. Bueno, vamos ya al otro lado del cerco y vamos a comenzar con el Dow Jones. Recordad lo que decíamos al principio del vídeo, estamos viendo los gráficos a cierre del 27 de septiembre y principalmente en el Dow Jones, en el Nasdaq y en el CP, estamos viendo tímidas subidas de alrededor de un 0,30, por lo tanto no va a desvirtuar absolutamente nada lo que vamos a comentar ahora mismo en el gráfico con estos precios a cierre. ¿Qué comentábamos la última vez que analizábamos el Dow Jones? Que teníamos dos soportes clave. El primero de ellos, y más en el corto plazo, estaba en la zona de los 34.000 puntos, donde se encontraba la media móvil de 200 sesiones y que si perdía esa zona, nos iríamos hasta la siguiente zona de soporte en el gráfico semanal, que se encontraba en la media de 70, que ya había actuado como soporte, fijaros, en mayo y en diciembre. Pues bien, en la sesión de ayer, vimos cómo perforó esa zona de la media móvil de 70 sesiones, pero recordad que estamos hablando de un gráfico semanal y lo importante es que a cierre se mantenga por encima de esa zona. Y de momento lo está haciendo. Vimos cómo ayer en Estados Unidos se recuperó muy bien a cierre y vimos cómo la cotización quedó muy cerquita de esa media móvil de 70 sesiones. ¿Qué podemos esperar ahora? Pues bueno, podríamos esperar que si quizás damos continuidad al rebote, como mínimo nos vayamos hasta esa media móvil de 200 sesiones, que anteriormente podía actuar como soporte y ahora podría actuar como resistencia, pero ojo, porque si la superamos, sería una señal muy positiva, esto hubiera sido una ruptura en falso y podríamos continuar con un impulso bastante más fuerte. Tendríamos por el camino la media móvil de 70 sesiones y así que si la supera, la ruptura en falso hubiera sido clarísima y puede que el impulso nos lleve de nuevo a máximos. ¿Dónde está el problema? Que ahora hay mucho miedo en el mercado y estamos prácticamente en ese límite de la corrección y si pierde ese límite de la corrección, el siguiente de los soportes estaría en los 32.656 puntos. Ahora mismo tenemos ya el problema de que estamos formando máximos y mínimos decrecientes en el Dow Jones, fijaros, porque hemos formado mínimos por debajo de lo que veíamos en agosto. Por lo tanto, esto nos puede hacer pensar que estamos en el comienzo de una nueva tendencia bajista, pero hay que tener en cuenta que si lo que se ha producido aquí es una ruptura en falso, puede que el impulso sea muy fuerte y volvamos a marcar un nuevo máximo por encima de la zona de los 35.000 puntos, rompiendo esa estructura de máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, vamos a confiar porque nos hemos frenado justamente en esa media móvil de 70 sesiones. El cierre de mañana creo que va a ser totalmente clave. ¿Qué cierra por debajo? Pues cuidado porque podría continuar la caída, como decimos en el gráfico de diario, extrazo de los 32.650 puntos alrededor, que es donde tiene ese soporte tan importante que vimos en el mes de mayo, que vimos en el mes de diciembre del pasado año. Luego vamos a ver lo que puede pasar en este tipo de situaciones en el SP500 porque quizás ahora nos parezca muy complicado que ya viendo esa estructura de máximos y mínimos decrecientes se pueda dar la vuelta, pero como vamos a ver en el SP500 es algo que ya ha pasado en anteriores ocasiones y que coincide con lo que venimos diciendo durante las últimas semanas de que quizás le puede quedar una última subida muy importante a los índices. Vamos a continuar con el Nasdaq. Misma situación. Hemos visto como teníamos el primer soporte en esa media móvil de 70 sesiones, le perforamos y nos hemos ido hasta ese suelo del movimiento lateral que teníamos en los 14.470 puntos. Al llegar a esa zona vimos como ayer ya empezó a rebotar y parece que continúa el rebote también. Vamos a ver qué situación tenemos en el gráfico semanal. Y fijaos que decíamos que teníamos una divergencia que era muy peligrosa dentro de un gráfico semanal. ¿Dónde cogería más riesgo esa divergencia? Si perdíamos los mínimos que veíamos en agosto. Justamente donde cerramos en la sesión de ayer. Por lo tanto va a ser totalmente clave que a cierre semanal no perdamos la zona de los 14.550 puntos porque si la pierde esa divergencia cogería más fuerza y podríamos continuar con la corrección. ¿Hasta dónde podríamos irnos? Pues fijaros que en el gráfico diario tenemos la media móvil de 200 sesiones en los 14.000 puntos pero si volvemos al gráfico semanal vemos como la media de 70 se encuentra en los 13.639 puntos. Por lo tanto pues bueno yo a alguien le podría quedar un buen rango de movimiento a la baja si vemos que esa divergencia se acaba cumpliendo y creo que ya sería muy complicado volver al alza. La clave va a estar en que sean caídas continuadas. Si vemos que continúa cayendo poquito a poquito es más peligroso que si vemos una caída de golpe en una sesión y la sesión siguiente se intenta recuperar. Ahora veremos por qué ya en el SP500. Y bueno vamos con el SP. Y vamos antes de ver lo que tenemos ahora mismo nos vamos a ir a lo que pasó en el año 2007-2008 antes de ver la parte más negativa de los mercados. Antes de ver toda esta caída. Vamos a suponer que ahora mismo nos encontramos también en la parte alta del ciclo donde como podéis ver se ve muchísima volatilidad. No habría que descartar lo que estamos diciendo durante las últimas semanas que ahora veamos una caída muy fuerte que esa caída tan fuerte haga pensar a los inversores que ya vamos a entrar en la fase más negativa se salgan antes de tiempo y luego veamos una última subida en la que intenten vender que no va a haber tal caída tal fase al bajista y justo sea ahí donde compren para luego continuar cayendo. Eso coincidiría con lo que vimos también durante el año 2007. Fijaros como desde julio comenzamos a caer de forma muy importante. Fijaros como se dejó en esta caída un 11%. Vimos muchísima volatilidad. Perforó esa media móvil de 200 sesiones que ahora vamos a ver como también la estamos situando como soporte al perderla ya todo hacía pensar que íbamos a caer con muchísima más fuerza porque no la había perforado desde hace muchos años atrás. Pero fijaros como se recuperó de forma muy rápida y aquí está la clave en que si vemos caídas veamos una reacción bastante rápida aunque veamos caídas muy fuertes como lo que sucedió aquí. Fijaros aquí la trampa. Aquí seguramente se salieron muchos inversores y dijeron bueno pues nos hemos salido bien porque las caídas son muy fuertes pero luego fijaros la subida que tuvimos. Volvimos de nuevo hasta la zona de máximos incluso conseguimos superarlo. Seguramente que por esta zona ya muchos inversores pensaban que volveríamos a marcar nuevos máximos y se mantendría la antigua tendencia alcista. Volverían a entrar de nuevo pero aquí ya estaría la trampa hecha para comenzar lo peor de los mercados. Por lo tanto habiendo visto esto vamos a la situación actual. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues ahora quizás podríamos llegar a estar dentro de lo que hemos visto en el S&P 500 que sería la primera caída en la que se hace pensar a los inversores que van a ir la parte más negativa. Estamos viendo cómo nos están bombardeando totalmente con noticias negativas lo que también está haciendo que caiga de forma importante las bolsas. De momento que hemos visto que se ha frenado justo la media inmueble de 200 sesiones. Que ese canal bajista que llevamos viendo desde el mes de julio de momento se está respetando porque ya hemos visto un rebote de momento en su cotización. Por lo tanto mientras la caída llegue hasta esta zona pues yo pienso que podría mantenerse el canal bajista. Incluso podríamos volver hasta la media móvil de 70 sesiones y volver a corregir de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos un gap por aquí y aquí todavía no hemos hecho el daño suficiente a los mercados. Hay muchos inversores que están esperando que perdamos la zona de los 4.230 4.200 puntos para ya pensar que estamos dentro de un mercado totalmente bajista. Por lo tanto no habría que descartar que veamos una última caída hasta la zona. Vamos a ponerlo así y lo vamos a ver muy bien de los 4.200 puntos. Volver hasta esa zona. Fijaros que fue un techo muy importante anteriormente. Alcanzamos ese techo en febrero pero no se superó desde junio. Y ahora no habría que descartar volver hasta esa zona para luego si la respeta si la respeta mucho cuidado volver a repuntar con mucha fuerza y poner el objetivo de nuevo en los máximos. Sí que es verdad volvíamos diciendo que el último de los soportes se encontraba en la media móvil de 200 sesiones pero viendo y analizando lo que pasó durante el año 2007 no habría que descartar que se haga esa última trampa en los mercados. También cuadraría con que de esta zona vayamos hasta la media de 70 sesiones ya nos pensemos que se ha acabado la corrección y a partir de ahí veamos esa última caída hasta la zona de los 4200 y a partir de ahí rebotar es decir no me daría excesivo miedo volver hasta la zona de los 4200 puntos. Si la pierde ya se pondría bastante complicada la situación o si la pierde a cierre semanal por ejemplo porque ya hemos visto que dentro de una sesión puede haber muchísima volatilidad podemos hablar de una sesión con una caída de un 2 o un 3% y que se acabe recuperando eso sería muy buena señal si vemos un toque en la zona de los 4200 puntos. Por lo tanto ahora la situación es muy fea porque igual que hemos visto con el Dow Jones se vienen formando máximos y mínimos decrecientes en su cotización hemos perdido la media de 70 sesiones es decir ya estamos en riesgo de consolidar la resistencia y ver caídas más fuertes y olvidarnos de ese último rebote pero ojo porque lo que podemos llegar a ver podría coincidir o podría cuadrar con lo que también vimos en el año 2007 y luego quedó una última subida y también cuadraría con que los últimos tres meses del año suelen ser bastante positivos para las bolsas aunque si vemos lo que decíamos en el año 2007 lo peor del mercado bajista llegó durante estos años. Fijaros como la caída comenzó en octubre y se alargó hasta enero de 2008 la parte de la caída más fuerte en esa primera fase luego nos recuperamos y luego la última parte de la caída llegó en octubre y septiembre de 2008 y se alargó hasta noviembre de 2008 por lo tanto cuidado con todo eso que se nos está diciendo últimamente de que los últimos tres años de que los últimos tres meses del año son bastante positivos para las bolsas porque ojito puede que no sean tan positivos cuando se produce un crack en las bolsas porque vemos que es justamente cuando se producen las caídas más fuertes esto podría encajar con la situación actual perfectamente podríamos ver ahora muchísima volatilidad de la zona actual volver hasta la zona de la media móvil de 70 sesiones por regir hasta los 4200 y volver a lo mejor hasta los 4500 4600 puntos en apenas un par de semanas o tres podría pasar perfectamente cuando se dispare la volatilidad hay que tener en cuenta que va a ser ese momento en el que se va a caldear todo el ambiente para prepararnos para esa caída más fuerte en las bolsas por lo tanto que es la duda que tenemos ahora mismo si ya no volveremos a marcar esa zona de máximos o si no veremos ese último rebote o si ya nos iremos directamente a la parte más negativa de los mercados donde va a estar la clave en los 4200 puntos aquí es la zona en la que se podría producir el engaño o donde tendríamos esa señal definitiva si la pierde es que ya nos vamos a ir de nuevo a la parte más negativa de los mercados y nos vamos al gráfico semanal fijaros como en la zona de los 4200 puntos también se encuentra la media móvil de 70 sesiones que actuó como soporte en mayo de 2023 por lo tanto pues bueno creo que también cuadraría perfectamente con que nos vayamos a tocar esa zona como soporte y ver ese nuevo impulso en el gráfico además la trampa podría ser perfecta porque podrían vender la película de que simplemente ha sido una corrección que lo único que ha pasado es que el mercado está muy recalentado y tenemos que ver una corrección para seguir con la tendencia alcista que venimos viendo desde octubre de 2022 pero cuando estemos de nuevo cerca de la zona de máximos incluso poderlo superar como veíamos el año 2007 es cuando empieza ya el rejonazo en las bolsas y empezará a haber caídas más importantes vamos a continuar con el VIX que comentamos que si superaban la media 70 nos íbamos a la de 200 y superar la de 200 ¿dónde nos iríamos? aquí y fijaros que es hasta donde nos fuimos en la sesión de ayer hoy está corrigiendo y está muy cerquita de esa media móvil de 200 sesiones y aquí va a estar la clave si ahora vemos que se mantiene sobre la zona de 17,50 17,20 30 aproximadamente puede que todavía nos quede un último impulso en el VIX si se produce ese último impulso puede que sea para visitar los 4200 puntos pero si por el contrario vemos que los mercados vuelven a rebotar de nuevo y vemos que ese rebote llega en el caso del SP500 vamos a verlo como decíamos hasta el gap que tiene aquí el VIX probablemente se vaya solo hasta la media de 70 sesiones y cuando veamos si llegamos a ver esa última subida a las bolsas es muy probable que el VIX vuelva a perder la zona de 12,70 y aquí hay un engaño ese engaño de nuevo de que hemos prosperado un soporte muy importante las bolsas van a subir mucho pero sea una técnica mentira para luego volver a repuntar con muchísima fuerza en el gráfico por lo tanto pues vemos que cuadra perfectamente como lleva cuadrando en las últimas semanas lo que comentamos en el VIX si lo juntamos con lo que vemos en las bolsas y bien vamos a continuar con las materias primas con el Brent y con el gas natural hay que tener en cuenta que lo que estamos analizando son los precios de los futuros y se van modificando los precios cada vez que van venciendo esos contratos por lo tanto he tenido que ajustar las líneas pero veréis que los precios los que están ajustados no son los mismos que veíamos la semana pasada pero podemos decir que el dibujo que dejan en el gráfico es exactamente el mismo por lo tanto ¿dónde estamos ahora mismo? pues fijaros como el precio el petróleo sigue incrementándose con muchísima fuerza y nos vamos directos hasta esa zona de resistencia y ahora la tenemos marcada a los 96,6 dólares en el gráfico es una zona ahora mismo ya estamos muy cerca de marcar una divergencia en el gráfico fijaros que estamos en 79,14 y el máximo está en 78,68 hemos roto esa posible divergencia por lo tanto todo nos indica que puede mantenerse a la vez hasta los 96,26 si alcanza esa zona que sería lo más normal pues evidentemente ver una corrección fijaros como aquí el volumen era muy alto y ahora en la última subida el volumen ha sido más bajo por lo tanto señal de debilidad que nos indica que vamos a poner una corrección primer objetivo la corrección la zona de los 90 dólares que pierde esa zona pues podríamos volver hasta la zona de los 85 dólares está lejísimo sí está lejísimo pero es que es una zona que anteriormente actuó clarísimamente como resistencia y no la ha probado como soporte ahora mismo por lo tanto pues bueno es una zona que debemos vigilar los precios que está ahora mismo el petróleo que nos indica la inflación va a repuntar no lo analizamos pues si analizamos el par euro dólar vemos como el dólar se ha revalorizado muchísimo respecto al euro eso que significa que si todas estas materias primas en Europa las estamos comprando en dólares eso va a hacer que aún suba más su precio y que la inflación sea más alta fue uno de los problemas que comentamos durante el año 2022 y 2021 que nos indicaba que la inflación no iba a ser transitoria y ahora pues puede que pase lo mismo y la inflación tenga ese último repunte vamos a continuar con el gas natural que hemos tenido en la misma situación que en el Brent han vencido los contratos han variado los precios y hemos tenido que ajustar como veis las líneas pero prácticamente el dibujo queda exactamente igual seguimos en ese movimiento lateral seguimos viendo cómo se choca contra la media móvil de 70 sesiones pero venimos viendo no ha variado absolutamente nada y seguimos en esa calma tensa en los mercados ¿dónde está el problema? si vemos que supera la media de 70 sesiones ¿por qué? porque podríamos repuntar hasta la zona de los 3,40 si la superando nos íbamos hasta la media móvil de 200 sesiones mientras tanto que tendremos movimiento lateral incluso no habría que descartar ver una caída hasta la zona de 2,62 porque estamos clarísimamente dentro del movimiento lateral entre la zona de 3,42 y 2,63 así que muy poquitas novedades sí que es verdad que el precio del gas en Europa el TTF estamos viendo cómo está aumentando ya su precio y esto puede ser debido principalmente a ese aumento de valor que tiene el dólar respecto al euro ha pasado desde alrededor de 1,12 aproximadamente 1,11 como estaba hace unos meses ahora está a 1,05 aproximadamente por lo tanto eso es importante porque estas materias primas se compran en dólares entonces hacer el cambio al euro el coste que tiene estas materias primas es más alto y por eso su precio aumenta y por eso vamos a ver cómo la inflación puede llegar a repuntar debido a esta causa vamos con la onza de oro que estamos viendo cómo se está complicando bastante la vida decíamos que en esta zona de aquí se iba a acabar disparando la volatilidad estaba clarísimo ¿por qué? porque estaba atrapada su cotización por arriba por la directriz bajista que veníamos viendo durante los últimos meses y por la parte baja por la media móvil de 200 sesiones que decíamos que si la ruptura era por la parte alta veríamos una volatilidad muy alta y nos iríamos cerca de los 2000 dólares de nuevo pero que si era por la parte baja mucho cuidado porque perdería la media móvil de 200 sesiones y nos iríamos a marcar nuevos mínimos decrecientes fijaros que es lo que ya estamos haciendo marcar nuevos mínimos decrecientes y con un volumen al alza por lo tanto ¿qué tenemos? continuidad de la tendencia bajista que venimos viendo en el oro desde mayo de 2023 y quiero que veamos el gráfico semanal porque fijaros que ahora mismo nos encontramos en la media móvil de 70 sesiones fijaros cuando vimos la corrección entre enero y febrero de 2023 se fue hasta la media de 70 sesiones y repuntó con mucha fuerza ahora nos encontramos en la media móvil de 70 sesiones de nuevo es decir nos encontramos en la zona en la que quizás debemos encontrar ese rebote tan importante que rompa esta directriz bajista que venimos viendo durante los últimos meses como veamos que el cierre semanal se mantiene por debajo de la media 70 y la próxima semana la continuidad a la caída mucho cuidado porque podríamos continuar cayendo hasta la zona de los 1800 de los 1800 dólares continuaríamos con la sangría en el oro y creo que ya se deterioraría bastante la tendencia alcista que comenzamos en octubre de 2022 y podríamos irnos a tocar esa media móvil de 200 sesiones el otro día lo comentaba también el canal de Telegram porque me lo comentaban y me decían que como voy a ahora mismo la opción de invertir en oro y creo que viendo el escenario al que nos podemos encontrar dentro de unos años en que los tipos de interés ya no van a volver a como estaban a ver que la inflación tampoco va a ser baja es probable que la inflación se acabe estabilizando por encima del 3% el oro puede llegar a funcionar muy bien pero es lo que hemos comentado siempre en todas las crisis económicas el oro acaba cayendo de una forma u otra siempre acaba cayendo antes o después pero cae ¿qué es lo que pasa? que a lo mejor en esta situación que nos podemos enfrentar a este nuevo escenario económico puede que el oro lo haga mejor es decir puede que sea uno de los activos que antes se recupere y puede que sea uno de los activos que mejor lo acabe haciendo cuando los mercados se encuentren suelo después de ver ese pánico por lo tanto en mi opinión pues bueno quizás podría ser interesante para mí en mi opinión pero quizás después de ver lo peor de los mercados porque el oro no se va a salvar porque cuando se produce un pánico en los mercados se vende absolutamente todo lo que se tiene en cartera porque se necesita liquidez y el oro es uno de los activos que se acaba vendiendo eso hace evidentemente que su precio caiga por lo tanto eso también os puede indicar que si pierdes a media móvil de 70 sesiones pues vayamos en el camino correcto continúe corrigiendo y luego sea cuando ya nos demos la vuelta quizás cuando encuentre ese suelo en los mercados y vamos con el último de los activos que analizamos que fijaros que era el índice del dólar que decíamos que bueno cuando el índice del dólar se mantenía en alza las bolsas caían y al revés cuando el índice del dólar caía las bolsas subían y veíamos ya como veíamos roto la directriz bajista fijaros lo vimos en agosto de 2023 y eso nos indicaba que las bolsas podrían acabar cayendo porque va adelantado a las bolsas y fijaros como vimos subidas muy fuerte y hemos visto caídas importantes en las bolsas de momento pues no da señas de debilidad aquí tenemos una posible divergencia pero ya hemos visto como se le ha cargado totalmente fijaros ahora mismo ya estamos el R6 por encima de los máximos que veíamos aquí por lo tanto cuando se rompe la divergencia que pasa que coge aún más fuerza y fijaros como la subida ha tenido aún más fuerza no da señales de debilidad ahora mismo sigue marcando nuevos máximos crecientes y ahora mismo quizás podríamos poner que la siguiente zona de resistencia se encontraría alrededor de los 107 con 90 un poquito lejos todavía de la zona actual y aprovechando ya que este es el último de los activos también quiero comentar que me está resultando bastante impresionante la subida que estamos viendo en las últimas sesiones en los bonos está siendo totalmente espectacular tanto en Europa como en Estados Unidos estamos viendo rentabilidades de los bonos tanto de 2 como de 10 como de un año que no veíamos desde la anterior crisis económica y eso es muy peligroso estamos superando las rentabilidades que teníamos cuando se tensionaba muchísimo el mercado de la deuda en marzo cuando veíamos quebrar algún que otro banco pues esos tipos ya les hemos superado y parece que las bolsas todavía no han entrado ni en miedo es decir estamos viendo caídas pero hay que diferenciar por ejemplo la caída que veíamos en marzo habría en los telediarios aunque estamos viendo caídas muy importantes porque estaba quebrando un banco en Estados Unidos sin embargo ahora estamos viendo también caídas muy fuertes y no está saliendo en ningún lado estamos viendo caídas por lo tanto pues esto también puede esconder ahí quizás queda la peor parte de esta caída actual aunque luego podamos ver un nuevo repunte como hemos visto muy bien en el gráfico del SP500 es decir que quede esas dos o tres sesiones de pánico de quizás caídas más fuertes que nos hagan pensar que ya nos vamos a ir a los infiernos que salgan noticias que nos digan que la bolsa cae mucho en los telediarios cuando los telediarios salgan de la bolsa señalan de que se va a dar la vuelta y ya ahí es cuando veamos esa última parte de las subidas en los mercados ya os lo dije el otro día lo único que no me convence para pensar que vamos a ver esa última subida aparte de que si rompen esa zona por ejemplo como lo viste en el SP500 creo que va a ser el que va a tener la voz cantante para darnos la señal de que vamos a ver las caídas más fuertes aparte de que si rompe esa zona de soporte los 4200 puntos en el SP500 es el consenso que hay ahora mismo prácticamente en el mercado de que la última parte del año va a ser muy positiva lo que hemos escuchado el otro día estoy viendo un gráfico que decía que si entre agosto y septiembre veíamos caídas consecutivas en los mercados en octubre lo más normal es que viésemos subidas en el último trimestre solo había habido un año en toda la historia desde 1957 creo que era que había sido negativo ese tipo de consensos del mercado no me acaban de convencer porque eso hace que digamos bueno estamos viendo caídas pero vamos a aguantar porque nos vamos a dar la vuelta o quizás vamos a cerrar cortos porque vamos a ver nuevas subidas y vamos a ponernos en largo y quizás eso nos está dando una perspectiva que no sea la real es decir porque quizás nos están intentando engañar de alguna que otra manera bombardeando con todas esas noticias o datos y puede que no sea con maldad evidentemente estoy segurísimo de que no lo he escuchado que no lo van a decir con maldad vamos os lo diría al 100% que no lo están diciendo con ninguna mala intención pero a la vez eso retroalimenta ahí quizás veamos un susto en los mercados cuando menos no lo esperamos porque hay que tener en cuenta que las crisis económicas y las fases de caídas de una semana un 10% otra semana otro 10% otra semana otro 10% llegan cuando el mercado espera que veamos nuevas subidas y ahora nos encontramos en una situación de que todo el mundo piensa que vamos a entrar antes o después en recesión y que vamos a ver caídas muy fuertes en los mercados pero hace mucho tiempo que no veían este consenso en el mercado de que los últimos meses del año iban a ser tan positivos lo podíamos haber pensado el año pasado porque no lo pensábamos el año pasado ya hemos visto caídas muy fuertes estábamos en zonas de sobreventa clarísimas y ahí sí que apuntaba a que quizás en octubre novembre y diciembre como al final pasó fueran meses muy buenos ahí nadie lo hablaba y también había pasado y este año se dice por todos los lados y veremos a ver si ha estado pasando así que bueno esa es la sensación que tengo ahora mismo es lo único que me hace dudar de que veamos ese último rebote en las bolsas que nos lleve hasta esos objetivos de nuevo de máximos que hemos visto este año así que nada hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya resultado interesante como ya os he dicho antes vamos a estar unas semanas sin vernos creo que después de este vídeo intente más o menos que haga un poco clara la situación que tenemos en los mercados y ver hasta dónde se puede llegar pensando que es un simple rebote o que quizás ya vamos a llegar a la parte más negativa de los mercados mucho cuidado con ver muchísima volatilidad va a haber engaños sí o sí si vamos a volver a máximos va a haber muchos engaños van a hacer pensar que vamos a caer a los infiernos la clave dónde va a estar seguramente los cierres de las sesiones si vemos cierres de las sesiones en mínimos que nos va a indicar que vamos a continuar corrigiendo si vemos cierres de las sesiones que se dan la vuelta que nos va a indicar que hay fortaleza del mercado que se está comprando y que todavía queda la última subida así que bueno ahí creo que va a estar la clave nadie tiene una bola de cristal pero sí tenemos ojos para analizar la situación que tenemos intuir o quizás anticiparnos a esos escenarios posibles que vamos a tener y que quizás haga que nuestra operativa sea mejor así que bueno os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico a la vuelta nos veremos de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buenos días gracias ¡Gracias!